Los daños irreparables que origina la contaminación y el cómo podemos ayudar a cuidar la naturaleza y el medio ambiente es algo que todos debiéramos conocer. La educación sobre este tema debe iniciarse en los primeros niveles, como lo demuestran los párvulos del Jardín Infantil del Ángel, quienes, con una serie de actividades, se sumaron a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Cuidar el planeta Tierra para que el planeta Tierra esté feliz, porque si no, si continuamos el planeta Tierra, el planeta Tierra se va a morir. Lecciones que los pequeños en su candidez infantil pueden replicar en sus hogares. Porque ellos corrigen, o sea, si uno vota o un papá vota algo, ellos dicen papá no los votes, se está contaminando, cuando van a la playa, en el verano de hecho ellos nos cuentan y tenemos niños más grandes que son exalumnos que también se preocupan de llevar su bolsita a la playa, de que la gente no voten en la orilla por los animalitos y por nuestra ciudad también. Estas enseñanzas forman parte del proceso educativo de los pequeños. Transmitir y también comunicar a la comunidad que las educadoras de párvulos no solo estamos para el cuidado, sino más bien para enseñar ya valores y obviamente todo lo que nos rodea en nuestro día a día, nuestros ámbitos, los diferentes ámbitos del día a día. Que los pequeños sigan todo el proceso del crecimiento de las plantas, conocer sobre el cuidado del agua y la importancia del sol como fuente de energía y que realicen dibujos y hasta canten canciones en torno al tema, facilita la tarea de crear conciencia desde temprana edad sobre el cuidado del medio ambiente. ¡Gracias!